¿Por qué te escondes para cantar? ¿Y tú por qué no agarras la onda? Clio me pide que la medique. ¿Por qué piensas que llega a ese nivel actoral? Eres un hipócrita. ¿Cuánto criticaste a Lara, te acuerdas? Con esto ya le pagamos al perrote. Hay que disfrutar el dinero. ¿Qué está pasando aquí? ¡Aléjate de mi marido! ¿Vas a apoyar con lo del patrocinio o no? Sí. Me voy a quedar con Tenocho. George y Leticia se acostaron en Nueva York. ¡Ay, no! Y lo mismo que le hicimos al abogadillo. Ese yo tengo como 30 personas a quienes les podemos hacer exactamente lo mismo. Yo no sé si esta situación con Carmen se pueda resolver. Pero irte al otro lado del mundo. Toma ya. ¡Suéltame! ¡No te hagas! ¡Aléjate de mi hija! ¿Cómo conseguiste este dinero tan rápido? ¿Tú crees que me ibas a poder extorsionar por mucho más tiempo? ¿Le sacaste este dinero? ¿Sabes que George se va a Rusia a escribir desde allá? Lo del viaje a Moscú no es seguro, pero quiero irme solo. ¿Es o no es Carmen Jurado la que te dobla la voz en la película para que todo el mundo piense que cantas? Yo no voy a dejar que te vuelva a hacer nada, Tommy. Tú en vez de adorarla y amarla, deberías empezar a olvidarla. No la vas a volver a buscar porque yo no lo voy a dejar y porque me la voy a llevar de aquí. Carmen fue y le dijo a Félix toda la verdad. Carmen dijo qué. Es muy probable que Clio va a demandarla. Si yo no te puedo tener cerca, prefiero estar lejos. Al menos de que me pidas que me quede. Hazlo, por favor. Tú sabes que no te puedo pedir que te quedes. Yo no puedo ser la razón por la que tú no cumples tus sueños porque ya sé que la película de Rusia es muy importante. ¿Cómo quisiera que todo esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar y tenerte a mi lado otra vez? Yo también. Pues entonces, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Por lo que hiciste con Leticia. Porque no se me olvida. Bueno, pero por favor, o sea, no se vayan. Aquí son bienvenidos a este de su casa. Piénsalo, por favor. Muchas gracias, pero no. Porque ya ni siquiera se trata de mí. También es Laura. María, escúchame, por favor. Necesitamos platicar. Tú querías conocer la verdad, ¿no? Sí, no sabes cuánto me arrepiento. Cómo pudiste engañarme así. Pero es que no se trata de ti, nada más. Ah, no, me usaste para tapar tus gustos. Al contrario. Precisamente por eso fue que tuve que terminar con lo nuestro. María, María, yo te quise mucho. No te merecías que te arrastrara a una vida de mentira. Escúchame bien. No vuelvas a decir que me quisiste cuando me dejaste plantada en el altar por otra. Digo, por otro. María, por favor, trata de comprenderme. Ya te comprendo. Y ahora sé que no valía nada para ti. Ni como amiga, ni como mujer. No quiero verte más. Hola, bonita. Oye, ¿no has visto a mi abuelita? Espérame. Paz, ven. Mira, quería darte las gracias por haberme presentado al Macario. ¿Qué crees? Dijo que me iba a promover como luchador. Felicitaciones. Ya perdóname. La verdad es que la otra vez me porté bien grosero contigo y no debí haberte dicho esas cosas. ¿Me perdonas? Sí. Sí te perdono. Pero con dos condiciones. La primera, que festejemos juntos. Está bien. ¿Y la segunda? Aceptar una sorpresa que tengo para ti. ¿Qué sorpresa? ¿Recuerdas cuando te dije que te iba a convertir en alguien súper importante? Lo decía muy en serio, Pedro. ¿Sí? Sí, vamos. Sí, yo más que nadie sé que nos tenemos que ir de aquí, mamá Rosa, pero eso de irnos con Tenoch, la verdad, no me gusta. Bueno, maguitos, ¿qué te digo? Tenoch no es muy santo de mi devoción, ¿no? Pero tampoco es una mala persona. Y se ha portado muy bien con la familia, ¿no? Sí. ¿Y quién quita? A lo mejor teniéndote cerca, se controla un poquito con su problema de la tomada, ¿no? Mamá Rosa, ¿no fuiste tú la que dijo que un hombre con vicios no hay quien le quite los vacíos que trae? Sí. ¿Y no fuiste tú la que la otra noche lo comparó con mi Mario? Sí. Y sí se parecen, fíjate. Los dos tienen muy buen corazón. Espérate, güero, güero, ¿qué? ¿No viste la película de mujer bonita, o qué? ¿Eh? Somos clientes, ¿eh? Ay, compaña, ¿y por qué nos tratan así? Esto sí me pone bien irónico. Aguante. Espérate, espérate, reláctate, reláctate. Pues sí. Se dice iracundo, no sea güey para empezar, ¿eh? Pues oiga, compaña. Y este yo lo conozco desde el pueblo, nada más que llegan a los estates y pretenden que ni nos conocen, ¿eh? Ay, sí. Con dinero baila el perro, tú. Espérate, ¿qué? Sí, te voy a enseñar cómo se hace. Eh, qué vole. Te voy a decir un secreto, un whisper, mira. ¿Tú conoces a Benjamín? ¿Eh? El Franklin. Eh, no que no. Eh, no que no bailabas, perro. Vámonos, pues, ¿ya viste? Ahí está, güero. Acá es el perro, ahora sí. Acá se lo ofrece. Uy, compaña. Uy, compaña. ¿Qué color quiere, pues? Ah, nomás que está bonito. Hi, Cam. Ah, ese viaje te sentó muy bien. Te veo feliz. Sí, gracias, Leti. La verdad es que necesitaba descansar un poco de esta ciudad. Claro, y cómo no. Y en Londres, que están las mejores academias de ballet. Debes haberte sentido como pez en el agua. No, 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 don't worry. Tu mamá ya me contó. Ay, lo único que debe ser difícil es que tu papá quiera que seas un atleta como él. Tú la verdad es que me sorprendí, pero... Ay, es que... Qué gustos tan exquisitos tienes. Mi papá no puede enterarse de que me fui a Londres a bailar ballet. Por favor. Mira, a veces los hijos toman decisiones que a los padres no nos gustan y tenemos que tomar medidas drásticas para tratar de encaminarlos. Por ejemplo, yo con Paz ahorita estaba como loca, estaba como obsesionada con ese tipo que no tiene educación, que no tiene clase. De hecho, yo te quisiera pedir si me puedes ayudar a que se olvide de Pedro. Ay, ¿y por lo del ballet? Don't worry. It's her little secret. ¿Es un chantaje? Ay, no, por supuesto que no. Te estoy pidiendo que me eches la mano, yo te echo la mano y así, pues, todos contentos si me ayudas con este pequeño problemita que me tiene muy conflictuada. Así. ¿Cómo se viene, compa? Eh, compa, ¿eh? ¿Qué va a volver? Disculpen, señores. ¿Ya con el saco, compa? No se pueden estar viendo la ropa. Ayúdame, güera. Ayúdame, cálale. ¿Parece este el vestier? ¿Quién, quién? El vestier. Es francés. Está allá. ¿Qué te parece este rosita? Está muy lindo, pero vamos allá, por favor. Ahora nos lo ponemos allá. Señores, allá está el vestier. A ver, pero ¿qué tal? ¿Está chulo o no? Sí, sí, muy bien. ¿Pero dónde vamos? Al vestier, por favor. ¿Es un cuarto? Sí. ¿Privado? Por favor, señor. Ay, ya te entendí. Ya te entendí lo que quieres. Ahí te voy. Compañe. Ay, pañe. No más. ¿Qué tal la piporra, eh? Ahora sí se la maté, compañe. Ese pócar de haces no mata este par de patos, man. ¿Pero qué tal estos pantaloncitos? Unos rojos para la bandera de los United, ¿no? No, no, señores. Si me permite, ¿nos puedo asesorar como su personal stylist? ¿Quién? Vamos otra vez al vestier, por favor. ¿Otra vez? Sí, sí. ¿Al privado? Es que no, no, no. Por favor, por favor. ¿Quieres que me quite la ropa? Por favor. Me toca a mí, güey. Quítate, quítate. ¿Qué hago yo? Ahora sí, qué diferencia. ¡Guau! Miren, mi chula. Y en México yo trabajaba en hidrocarburos. ¿Sí sabía? ¿Qué le estás contando, compadre? ¿Cuándo eres huachicolero o qué? Ah, huachicolero, ¿qué es eso? ¿Qué pues? Mire, güera, acá papando moscas, ¿qué huele? Caballeros, qué diferencia. Se ven muy guapos los dos. ¿Y con este rosita? ¿Qué les parecen sus nuevos trajes? Los chapitos, toda la cosa. Muy bien, muy bien. Pero así ya no sé si va o viene, compadre. Muy guapos. Es uno de los bonitos así. Es que, Dad, cuando me di cuenta que la amaba, pues, it was too late. Y sé que fui un tonto y que tú me has enseñado cosas mejores y que lo que le hice a Lara, it wasn't right at all, pero... Sí, y yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste. O sea, estuvo mal, Tommy. Pero a la vez, yo sé por lo que estás pasando, hijo. Mira, yo también he cometido muchos errores. Y la verdad es que los dos traicionamos la confianza de las mujeres que amamos. Pues, sí. Oye, Dad, ¿y a ti Carmen ya te perdonó o no? Ay, va a ser muy difícil que Carmen perdone lo que le hice. No va a ser fácil recuperar su confianza. Yo creo que te va a pasar lo mismo con Lara. Well, yes. Well, you know, that love is not easy. Y yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé si seguir intentando, si seguir haciendo cositas para que me perdone, pero no, no me creen nada. A ver, hijo, tal vez sea porque soy un escritor cursi, pero si hay algo que sí te puedo decir hoy es que si luchas por las cosas que realmente amas, esa siempre va a ser la mejor decisión. Así que si realmente sientes algo por Lara, tienes que luchar por ella, hijo. Thanks. ¿Y tú vas a hacer eso por Carmen? Claro que sí. Ahí va. El príncipe Andrés a rescatar a su princesa, Carmen. Ya, bájale, ¿no? A mí me queda claro que tú haces las cosas cuando quieres y como quieres. Acusaste a Carmen de algo de lo que no estás segura de que haya hecho y no te das cuenta del problema que se va a armar, ¿verdad? Ah, ¿entonces tu labor es ir a, qué, a prevenirla? Mira, Andrés, aquí la única verdad es que a ti te sigue gustando... ¡Por Dios, Clio! Estás actuando como loca. ¿Como loca? ¿Como loca? ¿Eso es lo que quieres decir? Dilo, dilo. Andrés, sí, estoy loca, clínicamente loca. Tomo pastillas para eso. En cambio, ¿sabes qué? Para lo imbécil no hay pastillas. ¡Qué lástima me da eso! Perdón. Clio, perdón. No quise decir eso. Pero me sorprende como no te das cuenta, como no mides que puedes lastimar a los demás. Clio es impresionante como solo ves por ti. Chido, coqueto, pispireto, ya está Catrín. ¡Qué óvole, qué óvole! ¡Bien! ¡Bien, compañero! ¡Buenitas! No, y espérese a que se den cuenta las chicas de por aquí. Las que tienen buen porte, como la Leti, compañero. Ay, no me agüite, compadre, que me acabo de cortar el pelo, chihuahua. A mí no me gusta la Leti, si a mí no me toques, se va el sponge acabó, ya. Mira, 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 mira. Tócale. Ándale, pues si vi cómo te pusiste el día que el... ¿Qué? El abogado ese se le echó al Catre. Ay, mire, que tenga el corazón de condomínio, ella es su problema. A mí no me interesa. Yo me enojé porque... Pues porque se estaba interviniendo con el negocio, eso es todo. ¿Eh? A mí me gusta que no sean estiradas como ella, que sean suavecitas, que tengan de dónde agarrarse, ¿eh? Para que sea bonito, singing in the rain y toda la cosa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Tóquele, tóquele. ¿Qué le toco, compadre? ¿Qué le toco, compadre? No, espérate. Pues no está viendo, compadre. Cosas, ¿eh? Es que ya me había acostumbrado a hacerle así y ya no era nada. A mover la trenza, compadre. ¡Ja, ja, ja! Pedro, you look gorgeous. Te ves guapísimo. Ya no pareces ni un gorila y tampoco hueles a león. Mírate. Oye, voy a shinarme out para que podamos ir a celebrar, ¿ok? Está bien. Espérame aquí. Sí. ¡Wow! Extreme Makeover versión barrio. ¡Qué elegante! ¡Ay, teque! Bueno, también cálmate, risitos de hora, ¿eh? Que solo me vistieron así para presentarme al promotor. Oye, ya ni siquiera te agradecí la otra vez porque... tengo que confesar que cuando Paz me contó que era su proyecto, nunca pensé que te podría cambiar tan bien. ¿Cómo que su proyecto? O sea, ¿por qué cambiar? Never mind. Paz tuvo la silly idea de que si te amoldaba un poco a su estilo, podrías entrar como mejor en su mundo. Qué estúpido, ¿no? Ah, ya. O sea, que nada más me quiere vestir así porque le doy pena. Ay, pero no es algo necesariamente malo. Paz solo quiere ayudar. Ay, mira, de que yo no soy ni su ratón de laboratorio, nada de eso para que esté jugando conmigo, ¿eh? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Te vine a ver. ¿En serio? Sí. ¿Y Pedro? No sé, no lo he visto. ¿Por qué? ¿Estaba aquí? ¿Sí? ¡Órale, niño fresa! ¿Y esa cara? Digo, ya sé que te caíste de chiquito y te quedó así la cara, pero ¿qué traes? ¿Y graciosa? Ay, es chiste. Ya sé que tienes algo. ¿Qué tienes? Nada. Lo que pasa es que... que se me está haciendo tarde para ir al restaurante. Bueno, llévame, que tengo que hablar con Tenocho. ¿De qué o qué? De cuento en el camino. Carmen, ¿podemos hablar? ¿Más? Es que hay algo que se me olvidó decirte. se trata de la película. ¡Gracias!